Las promesas de campaña comienzan a convertirse en hechos incontrovertibles. En el último encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el presidente constitucional Enrique Peña Nieto, se confirmó que el Estado Mayor Presidencial no será el responsable de la logística y de la seguridad del nuevo presidente que tomará posesión el próximo primero de diciembre. Un grupo de profesionales, según explicó el presidente electo López Obrador, se encargará de su cuidado. Él confía en que la mayoría de los mexicanos se encargará de cuidarlo, de protegerlo, de que él pueda mantener su promesa de campaña de no tener que utilizar grandes aparatos de seguridad. Adiós a los aviones, adiós a los helicópteros, adiós a las camionetas blindadas, adiós a ese aparato de seguridad tan ofensivo, tan agresivo que en las calles de México lo único que producían es el enojo de la gente que tiene que utilizar la calle y los transportes comunes y corrientes. Da gusto tener un presidente que sea congruente entre lo que promete y lo que hace, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Ojalá que así siga siendo. Soy Abelardo Martín, al momento.